Quiere mandarle a estallarlo, lo pone pa'l lienzo Cuando el final quiere mandarle la rima, era solo comienzo Cuando lo pongo, quiere mandarle lo quiere, como al perro el pienso Cuando lo saca, no era escrita, bueno lo digas, la pienso Bueno lo digas, la pienso, mira como sueno yo Estoy empezando el comienzo, con tu cabeza hago un yo-yo Socio que yo recompenso, por eso yo te doy el pienso Y pienso que tu estilo es una mierda, por eso me lo enrosqué yo Te lo enroscas que yo, pues eso es lo que tú te crees Su cabeza es un yo-yo, y tú mi chica ye-ye Cuando llegas como Mario bro, saltándote aquí El estilote que haces siempre es como un pez Venga nea, tú sabes que aquí solo te hice batalla Sabes que siempre que suena nea sobre trap, este se raya Tú dices chica ye-ye, qué dices tú de yigi o de yoyo Si tú sobre trap, flue Dime qué le pasa, o era solo en el frente mío Sabes que le pongo bueno bro, yo lo tengo, no era solo un desafío Quiere tenerle todo bueno, cuando le pongo era lo mío Para que veas que sigo teniendo estilazo de mierda, te lo sonrío La verdad, que yo fumo mi mierda, yo fumo pa' aquí Pero tú tenías lo tuyo y te lo robé y ahora fumo gratis Todo lo que hago, lo hago por mí, no porque vengan las chates Todo lo que hago socio son mis skills, te lo dedico pa' ti Te lo dedico pa' ti Tu estilo es la verdad, que dices que lo haces gratis Aquí estaban los dos que me iban a enseñar a fluir el trap Uno no dice nada, al otro se traba, no sabía que ese trap era tan fácil Pues te digo que claro que no es tan fácil cabrón Pero si tú quieres hacerlo ágil sobre la improvisación Tienes que aprender de este cabrón, sabe sobre el micrófono Me trabé en la primera porque me dijeron que antes había que enseñar la voz No tiene visión, ya le mando, era intromisión Quiere mandarle, le entra certero, le saco los cientos de misión Dile, dile que lo tiene como esquiles, sabes que lo mando, dime que lo tiene como miles De esta milla, pero broda, sabes que le ponen fluye con esquiles Ya lo tenemos Me f*** ya tus nalgas Yo soy un Pokémon cual y alga Pero que sepas ya cabrón que no me vas a ganar ni aunque entrenes la barba Estaba yo levantando peso en pres de barba y mis un esguince Y esta se la dedico antes al strike, por tener esa vista de lince La vista de lince, de pinto sobre el lienzo Un niño de quince, yo no me la pienso Cumpliste dieciséis, ey, eso no te convierte en el rey Igual castillo del lego, cumplirse Eso es lo que te hace hermano, bebe tú un sprite Y me saques las rimas del strike Por eso soy demente Tú te follas mis nalgas Yo me follo tu mente Tú te follas un dildo Es como comparar al ego con diplo Te lo digo ya mi hermano Porque tengo el monopolio y te estimo Como un dinosaurio Porque suelo extraordinario Tengo un estilo estrafalario Como las barbas que me llevas Tú eres mi colega Pero aquí ya me convierto en sanguinario Pero es que yo te hago focus Y dame del pelo que me convierto en Goku Sabes que al final me tiras de no sé quién de estilo Pero yo tengo el cuello como un diplodocus Ese era mi flow Tú quieres venir aquí, canar y skill, pon el flow Tú quieres hacer el rap, pero es que no puedo hacer más, loco Te voy a demostrar lo que es tu flow Sobra una base, tú eres Goku Ponme un boom bap y yo soy Goku Pocus Pa' que entienda de cultura Puntos de estructura sabes que yo ya te pongo Antes que gane al poco Y por eso tampoco me voy a volver loco Porque la batalla todavía no ha terminado Lo hago estructurado y a este tío lo dejo tonto Lo dejo tonto Pero no eres el rey Pronto te vas tonto, soy tu sensei Sabes que dices que eres el opu, dopu Pero eh, tú eres más pesado aquí que el puto opu, veis Sabes que aquí me convierto en un sensei Sense8, te derroto loco, veis Como estoy por aquí haciendo un estilo de freeze Y eso que mi fuerte loco era el freestyle Pues vale nega ¿Qué quieres que le de así de otra manera? Me da igual si aquí tú me llamas el estratega Tú eres el sensei Y en la barba te da cera o pulicera Porque la tienes muy brillante De verdad que la quiero así yo mi contrincante Pero de momento me conformo con esto Y aún así me gano al que tengo delante Al que tengas delante, lo siento baby Te ocupo muchas más trallas que el TID Como eres mi hermano pequeño te revelo el truco No era cera, es aceite Tiempo, vale, un aplauso Pero si me queda otro cuatro Deja hacérmelo guapo A mi hermano pequeño le enseño los trucos Lo primero, norma, no firmar contratos Entonces esta ronda es a cuatro Mirado capaz, que viene Dominguero Juanjo Y mientras tanto, ¿dónde están? ¿Los raperos dónde se fueron? ¿A comprar? ¿Tapaco al estanco? Y se quedaron con las ganas Te ibas pa' príncipe y te quedaste en rana Si te echas aceite en la barba Con razón cuando hubo un incendio en casa Te convirtes en la antorcha humana En la antorcha humana pues soy puro fuego Así que sabes que este siempre es el esquema Sabes que ellos me dan pena, la reta Sabes que si te ibas pa' príncipe Te quedaste en galletas No, yo soy más de chifras hoy Por eso ya le doyaste toy Sabes que le sueno hardcore Y como es avión ya sueno alto En el asfalto En el asfalto tú eres más de chips ahoy Pues imagina loco la paliza que te llevas toy Porque si tú eres más de chips ahoy Yo soy informático Y lo que suena son chips pa' hoy Pa' hoy y pa' mañana Pa' siempre, ya lo sabes mi pana Que aunque sea una antorcha humana Sabes que en el fondo si vas pa' ganar Te quedaste con ganas Yo me quedé con ganas porque yo prendí la mecha A su cabeza, directa a mis flechas Tengo el ojo del halcón En la improvisación saqué las rimas derechas Yo te la vine a torcir ya Por eso es normal que yo te venga a ganar Si tú pibas una estrecha Pero no le vengas a hablar de flecha avatar Ah, esto es una ganga Yo hoy si me follo tus nalgas Lo del aceite en la barba era verdad Bebí agua y me supo a fritanga Con la mierda que te come Cállate loco que te abro una brecha Que eres un demente Tira de mi novia no es estrecha Estrecha es el que se tira hasta demente Pues vale ya mi pana Tire de novias, perdón por hurgar en la llaga No seas defenso Se te acabó el tiempo cuando entra mi pana Entra mi pana y sabes que te molo No hurgas en la llaga porque estoy de puta madre solo El tiempo yo lo controlo Tú tienes que tirar de novias, te marcaste un yolo Tienes que tirar sangre sucia amigo Por eso es normal que hoy ya te lo digo Te lo explico ya mi nido Estas mejor solo Sin piba también sin amigo Hermano pues chiquito fantoche Eras el primero que me tiró direct pa' que le subieran coche Así que que te crees Aunque tengo amigo al menos yo por el interés Hombre no soy bobo ¿Cómo tenía que venir si se acabó el bono? No es que ya vengo desde el lodo Y si tienes temas míos en el tono Eso es mentira y tampoco era broma Sabes que aprendiste la mecha de la que detona Oh, me quieres por el interés Dices más o menos de mí que de ti como persona Tienes que recurrir a personales con tu hermano es muy insano y te define como MC Antes me dijiste que la barba sabía fritanga pero bien que te la mandaste pues bien que calmaba tu sed No, la calmo el agua de Axel Por eso si ganas que es un desastre Es de Axel no tuya Te hago la patada de la grulla y ya después te doy un master Me das un master Tú a mi cretino ¿De qué me vas a enseñar tú? Si este ya vino cuando tú fuiste A mi me tiras del Axel Me parece buen contraste pues te espero a su destino Ser muy buen rapero O tener el respeto del resto Es normal que yo te deje ya ti el puesto Pero ya la conciencia te la limpia el resto Improvisando te lo explico bro Me estás diciendo alguna voz En verdad no tienes el mismo destino que el Axel Porque él baja en mi coche pero tú esta vez no Pues vale saco brillo Es normal que aquí yo te saque los cuchillos Tú aquí eres un chiquillo Me voy a pata muy a gusto Porque tengo el premio en el bolsillo Bueno, pero improvisando sabes que quizás no lo tendrás en esa mente Rapeas por el crédito, eso es inédito Te vas a pata, bien por ti, sobresaliente Mejora notablemente Por eso sabes que eres un demente De barba mucho pero de mente muy poca Por eso te disloca cuando entra esta gente En serio esa mierda es la que me tiras Que yo no tengo mente Ahora tiras de mentiras Te quedaste sin recurso Pues te gané el pulso No pasas de curso O sea que te piras Pues vale bomba Es normal que ahora en tu cuello pique como una nasconda De mi ya no te escondas Me quedé sin recurso ahora Y tú no tienes desde primera ronda Vos improvisé guapo con palabras Suficiente para darles larga Desde primera ronda Pero si pase, pase por pase Y tú apestando y haciéndolo bomba Última, Rafael No lo hiciste bomba pa' nada Solo que eres retrasado Si en esta batalla no hubo palabras Caso te las escribes y quedaste retratado Tiempo, vale Este es en primera ronda Que buena Oye, le puerto a la gru Se la lleva ¿Puedo tirar atrás, no? ¡Nea!